Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Les invito que se queden pendiente con nosotros en esta charla que tendremos con Juan Pablo Delgado, quien es candidato de Movimiento Ciudadano de la Alcaldía de León. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a Zona Franca. Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Siempre un gusto regresar a Zona Franca, que ha sido un medio aliado desde hace muchos años. Qué bueno que tenerte aquí ahora platicando como candidato. Antes que nada, pues a mí me gustaría que te pongas que te presentaras, que a la gente que nos vea, a los leoneses que están interesados en reflexionar su voto para este próximo 6 de junio, le cuentes quién eres, qué propones, cuál es tu perfil, qué has hecho de tu vida. Pues iniciar con la presentación que hago en todos los medios de comunicación. Yo soy Juan Pablo Delgado, candidato a la presidencia municipal de León por Movimiento Ciudadano y ante todo yo me defino como un defensor de los derechos humanos y de eso puede dar testigo el medio de comunicación que hoy nos entrevista. Desde hace más de 10 años me dedico al estudio, a la defensa y a la promoción de los derechos humanos en diferentes ámbitos. He trabajado en el sector social. Desde hace 6 años tengo una organización de la sociedad civil basada aquí en León, Guanajuato que se dedica principalmente a la defensa de los derechos de las personas LGBT en nuestra ciudad y que ahora ha tenido relevancia incluso a nivel nacional y a nivel internacional. He trabajado también en la organización de los Estados Americanos, que es el equivalente de la ONU pero en el continente americano. En esta oportunidad tuve la fortuna de tener relaciones multilaterales con países del continente tratando de convencerles y de implementar soluciones para que puedan reconocer la identidad de género de las personas trans en diferentes jurisdicciones. Soy profesor universitario, doy clases en la Universidad Iberoamericana León, actualmente en un seminario dedicado específicamente a la promoción de los derechos de las personas LGBTI. Estamos documentando cómo se están implementando las legislaciones particularmente del PIN parental que seguramente muchas de quienes nos escuchan han escuchado anteriormente. Y por último he tenido también la fortuna de trabajar en la presidencia municipal de León en donde fungí en su momento como director de desarrollo comunitario y nutricional en el sistema DIF León y además como director de desarrollo social dentro del gabinete del anterior presidente Octavio Villazana Delfín. Con este perfil que tienes que vemos que abarca desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos, el ámbito académico, también un poco en la administración pública, ¿qué te motivó a en este 2021 buscar una candidatura a la alcaldía de León? Bueno, primero yo no la busqué. En realidad el partido es quien me busca a mí. Yo no soy afiliado al partido ni pretendo serlo. Movimiento Ciudadano se acerca a mí hace aproximadamente un año y medio para empezar algunas pláticas sobre la posibilidad de alguna candidatura. Yo en su momento la verdad no expresé un interés particularmente por esta posibilidad. Sin embargo, cuando se me plantea la posibilidad de ser candidato a la presidencia municipal, digamos que me mueve un poco el tapete. Y esto puede ser que lo tome por dos principales razones. La primera de ellas es que considero que León necesita una verdadera transición en la manera en la que se hace política en la ciudad y en la manera en la que se gobierna. Llevamos más de 30 años con el mismo partido político hegemónico, tanto en el Estado como en la ciudad, y nos hace falta cambiar de perfiles que gobiernen esta ciudad. Una ideología conservadora, una ideología fundamentalista. Personas que si tú analizas las boletas electorales desde el año 2000 hasta el año 2021, te podrás dar cuenta que se repiten las caras una y otra vez. Y esto me parece que tiene que cambiar. La acumulación del poder político en cualquier régimen que se dice democrático es imposible. El Partido de Acción Nacional en el 2000 se quejaba de que el PRI había mantenido el poder por 70 años. Yo creo que ahora, en un país mucho más moderno, el acumular el poder por más de 30 años equivale exactamente a lo mismo que se quejaban en el 2000. ¿Se le reconoce a Acción Nacional lo que hizo en el 2000? Por supuesto. Pero ahora tiene que ceder la estafeta a una nueva forma de gobernar que, por supuesto, las mismas personas de siempre no lo pueden hacer. Y nada más, si me permites exponerte la segunda razón, que también es de mucha importancia por la que acepto esta candidatura, es porque Movimiento Ciudadano ve en mi perfil como defensor de los derechos humanos y como un hombre abiertamente gay en la ciudad, una fortaleza de la candidatura. Tienen un compromiso que se ve reflejado en la libertad y la flexibilidad que he tenido de conformar mi equipo de trabajo, conformar la agenda que hemos presentado ya a la ciudadanía en términos de propuestas principales de la forma en la que queremos gobernar la ciudad. Y esto hace mucho contraste con el resto de los partidos políticos. ¿Quiénes, desde mi perspectiva, verían una candidatura de un hombre abiertamente gay como algo que pudiera restarle votos? Movimiento Ciudadano no lo considera así. Y para mí es fundamental, porque creo que como un hombre abiertamente gay y como sobre todo un defensor de los derechos humanos de las personas LGBT, considero que hay que dar ese paso importante de ser visibles, porque visibles somos, exitosas somos, en diferentes espacios sociales, económicos, de la vida cultural de nuestra ciudad, pero necesitamos dar ese gran paso hacia la representación política. Y a través de la representación política es que podremos garantizar entonces nuestros derechos, que desafortunadamente el Partido Acción Nacional se ha encargado de anular durante todo el tiempo que ha gobernado. Así es. Bueno, una candidatura ciudadana en un partido, Movimiento Ciudadano, esto, por ejemplo, ¿qué propuestas te hace a ti y llevar a presentarles a los leoneses en este proyecto que tienes, en conjunto con este equipo que dices que es diverso, que has estado conformando? ¿Y cuáles serían algunas de las propuestas principales que definen tu proyecto y que hacen la diferencia con partidos como Partido Acción Nacional o el mismo Morena? Claro, Carmen. Pues el eje rector de todas las políticas que hemos propuesto de este plan de gobierno que hemos generado es la garantía y la defensa de los derechos humanos. Y no podría ser de otra manera por mi formación y por mi trayectoria profesional. Esto se ve reflejado tal vez en temas que no necesariamente de manera intuitiva pensamos que podrían tener aplicabilidad de los derechos humanos. Te platico en materia de seguridad. Vivimos una crisis en materia de seguridad en la ciudad y eso es evidente. Consideramos que para efecto de tener una policía que de verdad pueda hacer la diferencia en el combate a la delincuencia, primero tenemos que dignificarla. La manera en la que trabaja la policía actualmente en nuestro municipio es completamente indigna. Tanto en términos de prestaciones laborales, como en términos de sueldo, en términos de la posibilidad que tienen de extender sus prestaciones a su familia. Si una persona que es policía se entiende como desprotegida por parte del gobierno y entiende que su familia también está desprotegida, de ninguna manera va a cumplir con el error que estamos esperando que cumpla. Y por otro lado, el tema de la profesionalización. Necesitamos una policía que no estudie seis meses en la Academia Metropolitana de Policía y por eso fuimos, desde el arranque de campaña, la primera candidatura que anunció la creación de la Universidad Municipal para la Seguridad y para la Paz. Esta universidad en donde serán formadas todas las personas que forman parte hoy de la Corporación de Policía durante tres años. Un primer año de solo estudio, después un segundo y tercer año de estudio y prácticas. Para efecto de que todas las personas que actualmente forman parte de la corporación y también aquellas que se incorporen a la corporación puedan terminar con una licenciatura acreditada ante la Secretaría de Educación Pública. Lo cual nos garantizaría que tuvieran conocimientos en materia, por supuesto, de estrategias de seguridad, pero también de prevención social de la violencia y de la delincuencia y de estándares de derechos humanos. Algo que ahora cobra absoluta importancia en el contexto de las diferentes manifestaciones y represiones que han vivido mujeres, periodistas. Incluso hace tres días nos enterábamos una amiga cercana que una persona con discapacidad familiar fue sometida por elementos de la policía y terminó internada en el hospital. Necesitamos una policía que además de ser profesional, esté consciente y sensible de cuáles son los estándares de derechos humanos que deben cumplirse, pero evidentemente en un lapso de seis meses es imposible que esto suceda. Claro, y bueno, hace falta una formación, como mencionas, más a largo plazo. Otro tema que me gustaría platicar así, pues estamos platicando como muy brevemente, es el tema de la economía, que creo que es el segundo punto que a lo mejor a los leoneses más nos preocuparía. Primero la seguridad, después la economía. Ahí, ¿cuál es la propuesta que tú vas a llevar en este proyecto? Primero decirte que hemos estado hablando con diferentes personas empresarias de diferentes sectores. Entonces, contamos con la fortuna de estar dentro de nuestro equipo de trabajo la pasada directora de Coparmex de Cire Ángel, que va a ser además candidata por el cuarto distrito local. Y en conjunto con diferentes personas empresarias, decidimos confeccionar el sitio de internet leonadelante.com. Este sitio de internet puso a disposición desde hace un par de semanas una encuesta que está destinada a conocer las diferentes necesidades de los diferentes sectores económicos de la ciudad. No podemos trabajar ningún tipo de política pública si no tenemos datos a través de los cuales podamos diseñar política pública. Y eso es lo que yo aprendí en la maestría que estudié en Washington. Es imposible diseñar política pública si no tienes datos previamente. Y eso lo expusimos ayer, por ejemplo, con personas miembras de Canirac, quienes están completamente de acuerdo con que tenemos que generar previamente datos para efecto de generar intervenciones correctas. Es importante también señalar que necesitamos crear estímulos, créditos, financiamiento a los diferentes negocios que existen en nuestra ciudad. Desde los micronegocios hasta las grandes empresas necesitan verse respaldadas por el gobierno municipal a través de créditos y financiamiento, pero que también incluyan al comercio que no es formal. Entendiendo que en nuestra ciudad aproximadamente el 53% de los negocios no son formales, pero que emplean a la mayoría de las personas que tienen trabajo en nuestra ciudad, el dejarles desprotegidas es una absoluta irresponsabilidad. Y eso es lo que ha hecho el gobierno municipal de León a través de imponer requisitos tan imposibles de cumplir como el alta en hacienda. Estamos en crisis. Este no es el momento de diferenciar entre las personas que están incorporadas o no al régimen formal. Es deseable que estén incorporadas, sí, y les vamos a apoyar. Pero no podemos diferenciar en este momento porque si el sector informal de la economía se cae en la ciudad, se va a caer la ciudad completa. Necesitamos apoyar a todas las personas. Y ahí es donde te digo que cobra relevancia los estándares de derechos humanos porque no podemos discriminar entre las personas que están incorporadas o no porque hay que entender que detrás de la no incorporación en muchas ocasiones, y me atrevería yo a decir en la mayoría de las ocasiones, hay justificaciones que van desde que apenas y sale para mantenerse y para subsistir en términos familiares del negocio de tal manera que si estuvieran pagando impuestos de manera completa el negocio caería y también la economía familiar caería. Porque tampoco saben cómo hacer un plan para la incorporación. Y qué bueno que mencionas ese punto porque uno de nuestros grandes pilares en el tema económico es la creación del Instituto Municipal para las Personas Emprendedoras. Una institución que se encargará de asesorar a las personas que quieran incorporar cualquier tipo de negocio desde el negocio tradicional como puede ser un restaurante hasta aquellos emprendimientos de base tecnológica con un acompañamiento que vaya de tres a cinco años que como sabemos es el punto de inflexión en donde podemos saber si un negocio va a continuar o no dentro de la cadena productiva de nuestra ciudad. Juan Pablo, otro factor importante que me gustaría platicar es un poco la conformación de tu planilla porque sé que justamente al ser un defensor de los derechos humanos y un miembro abierto de la comunidad LGBT tienes también a personas en esta planilla que pertenecen a esta comunidad y que también tienen proyectos interesantes al respecto. ¿Cómo haces esa diferenciación? Que yo creo que es algo que caracteriza a tu proyecto de los demás aquí. Pues fíjate que lo que hicimos fue conformar un grupo de planilla que fuera diverso en todos los sentidos. No solamente lo conformamos personas LGBT, no solamente lo conformamos personas activistas y defensoras de derechos humanos. Dentro de la planilla hay personas profesionistas que son por ejemplo abogadas civilistas, abogadas en términos tecnológicos, personas que son dueñas de empresas que son bastante exitosas en la ciudad y muy jóvenes, personas que son emprendedoras sociales, personas que son psicólogas, profesoras, docentes, académicos. Tenemos una de las personas que en su momento fue de las primeras que creó laboratorios de ingeniería dentro de la Universidad de La Salle cuando se llamaba ULSA. Imagínate desde entonces esta persona ha aportado a la ciudad. Somos personas de diferentes edades también. No estamos peleadas con que debemos de tener convivencia entre las diferentes personas de diferentes edades porque precisamente uno de los característicos que yo quisiera imprimir, no nada más ahora en mi planilla, sino al momento de conformar un gabinete dentro de la presidencia municipal es tener un gabinete diverso de personas que tengan diferentes identidades y características de vida porque tengo la convicción de que las mejores ideas salen de las mesas más plurales. Así es, en conjunto. Juan Pablo, me gustaría platicar nada más finalmente para cerrar esta charla. Que nos comentes dónde podemos ver tus propuestas, cuáles son tus redes sociales y dónde la gente puede seguir tu agenda para poder conocerte, para poder platicar contigo. Bueno, nos pueden seguir principalmente a través de mi página de internet, juanpablodelgado.com. Ahí están todas mis propuestas de las que ya se están colgando otros partidos políticos, lo cual nos da mucho gusto porque quiere decir que desde ahorita estamos marcando agenda. Pueden seguirnos también a través de leonadelante.com, en donde les invito a que puedan responder esta encuesta porque será muy informativa, no solamente para la campaña, sino también para el momento en el que tomemos protesta como próximo presidente municipal de León. Y me pueden encontrar realmente en cualquier red social. Te platicaba hace ratito que además de las redes sociales tradicionales, estamos a punto de sacar un podcast, en donde las personas también puedan conocer de manera más palpable las diferentes propuestas que tenemos para la ciudad. Y tenemos un canal de Telegram en el cual se pueden suscribir para efecto de que les llegue de manera continua todas nuestras actividades que cumplimos durante el día. Les invito también a que se metan a Instagram, me dejen alguna pregunta o a TikTok y yo les garantizo que eventualmente la pregunta la voy a contestar para que podamos tener una conversación mucho más fluida. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te buscamos? En Instagram estoy como Delgado Juan Pablo. En Twitter me pueden encontrar como jpablo-delgado. Estos son los dos principales canales de comunicación, pero bueno, además nos podemos encontrar en Facebook, en TikTok y en diferentes redes sociales. Pues te agradecemos mucho esta charla para presentar tu proyecto y próximamente te esperamos nuevamente para platicar un poco ya más cercano a la elección sobre esta comparativa en las propuestas y cómo ves ya el escenario más cercano al 6 de julio. Cuando me inviten, Carmen, ya sabes que vamos a estar acá y les agradezco como siempre el espacio, siendo Zona Franca un medio de comunicación que siempre nos ha apoyado desde la organización. Y ahora agradezco que como un medio imparcial pueda tener la flexibilidad de tener a todas las personas que somos candidatas a la presidencia municipal. Le mando un saludo también a todas las personas que nos vieron. Pues agradecemos mucho. Y también a ustedes les agradecemos el favor de vernos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y les invito a que estén pendientes de nuestro contenido en zonafranca.mx y les invito a que estén pendientes de nuestro contenido en zonafranca.mx